Duro golpe para Diceo y la afición sin aís. El emblemático dirigente de la 12 y precandidato a presidente de Boca Juniors no oculta su decepción y se muestra conmovido por la ausencia de Sebastián Villa en el equipo. El colombiano, condenado a dos años y prisión condicional por delitos graves relacionados con la violencia de género, ha sido apartado definitivamente de la camiseta azul y oro, salvo sentencia judicial firme. Pero Diceo no está de acuerdo con la toma de decisiones por parte de la gerencia. Con una voz llena de pasión, en entrevista exclusiva con pintado de azul y oro, Diceo expresó su punto de vista sin rodeos, Villa debe jugar, porque aún no ha sido condenado. Hasta que no se resuelva su situación en casa, no puede considerarse condenado. Cualquier juicio que se presente contra Boca ganará. Quien tomó esa decisión no tiene idea, nos está quitando la base de nuestro patrimonio. Hasta que haya una sentencia firme, Villa debe tener derecho a jugar. Él es el mejor jugador que tenemos. No entiendo esta determinación. Sin embargo, aunque Villa fue reincorporado a la plantilla tras regresar de Colombia, el club decidió no utilizarlo en los partidos. Legalmente no puede prohibir la obra, y sin embargo no volverá a ser convocada, solo como parte del equipo pendiente de una oferta para su venta. El descontento de Diceo es palpable. Como narrador, no pudo evitar transmitir la frustración que siente este apasionado hincha boquense ante la ausencia de Villa en el terreno de juego. La controvertida decisión de la Junta generó controversia y dejó a muchos fanáticos cuestionando la lógica detrás de esa decisión. ¿Cómo se desarrollará esta historia? Solo el tiempo y las decisiones futuras se desvelarán si Villa volverá a vestir la gloriosa camiseta de Boca Juniors. La emoción y la incertidumbre continúan en el mundo del fútbol.